Hola, soy Laureano Boyclav de la ciudad de Trelew, Chubut, gracias al ciclo Palabras de Poeta y voy a leerles un poema de mi autoría, Voces de la Calle. Escuché decir a la buena de Dios, la voz venía de lejos, llena de burbujas, el tiempo se hizo un bollo de papel de diario, los puños apretaban desiguales indiferencias, se cruzan mundos como ciudades, la esquina, corre, a horas de la tarde lo cotidiano, concurrida en cada semáforo, el gesto mudo lo dice todo, una moneda, un algo, desgarra lágrimas, esculpidas, el tatuaje con tinta china, la cerveza y el vino de la esquina y todo el aire de lluvia empapada, la sombra de la impotencia, de la desgracia, la suerte anda metida, el telebingo, las cremas para el dolor, la piel quemada de un rostro en llamas, todo es lejanía, en estas acciones desarrolladas, al pie de un playón de supermercado, va queriendo la cosa, churros para el mate, la voz de la calle va juntando sus pedazos, la presencia oscura de la distancia, marcada en la temperatura corporal, guiando para la ocasión, en el intento de una palabra.